bueno lo prometido es deuda este este mixtocles 3.0 he terminado hoy termine en san blalo están dando dios sabe que esta vaina fue un parto por dios santo que estrés que si la bomba no funcionaba que si no daba la electricidad que si se quemaban los switches que se prendía el laboratorio bueno cuál es la diferencia de mixtocles 3.0 y mixtocles 2.0 que está allá en el fondo es esto bueno primero que hice unas mejoras en el sistema eléctrico ahora es un poco menos enredado pero más importante es esto tenemos una sección en lo que se dan los tanques fermentadores primarios ahora están adecuados para el cultivo de plantas acuáticas entonces lo que hacemos aquí es que el agua de los caracoles que están allá viene al tanque de fermentación primario donde las plantas acuáticas ayudan a estabilizar y sacar algunos elementos nitrogenados tóxicos lo estabilizan entonces de aquí entonces el proceso el líquido que termina pasa a acá y si se versa cuál es la importancia de esto es que más que simplemente el trabajo que hacen las algas es que las demás algas sirven de alimento para los caracoles con alto contenido de proteína podría ser una fuente muy interesante de ahorro en el pienso y en la cría de los animales estaba leyendo unos artículos de la acuacultura en Panamá y básicamente el pienso, la comida de los peces, de los camarones es tranquilamente arriba del 70% de los gastos operativos de una empresa así que cualquier ahorro que uno pueda tener a la hora de criar animales en cautiverio es importante en tu modelo de negocio bueno, esto fue todo mañana vamos a terminar de ensamblar el sistema de temítocles porque cada una de esas tinas va a llevar lombrices africanas que son parte del sistema para la producción de fertilizantes entonces uno de los mayores dolores que tuve con este niño es los mosquitos en Panamá hay muchísimos mosquitos y son un tema serio de salud y los mosquitos adoran el agua estancada entonces una de las cosas que tuvimos que hacer con este tanque abierto para que pueda entrar la luz y las algas, y las algas no, la planta esto es un helecho de agua polifere es que tengo que mantener el agua en movimiento eso ha aletargado un poco el crecimiento del helecho pero el helecho se defiende, el está ahí creciendo eventualmente el va a crecer, el va a tapar toda la tina y ya no va a haber problema pero para eso es el aireación a los mosquitos detestan este movimiento del agua este burbujeo del agua los mosquitos lo relacionan con la presencia de peces así que evitan poner huevos en el agua cuando se está en movimiento igual nosotros tenemos que estar en una constante revisión del líquido para evitar que se hayan larvas de mosquitos aquí adentro y nos buscamos un problema con el minsa pero más allá de lo que piensa el minsa el detesto, el odio que yo le tengo a los mosquitos es bíblico así que no quiero de ninguna manera colaborar a su reproducción bueno sin más los dejo muchas gracias luego por ahí